¿Y qué tiene que ver? Y bueno, una relación estable en que hay amor Mejor, porque ahí tenías tu polvo No tenías 80 polvos como la tuya Que estaba de soltera Hola, yo soy Valen Yo soy Sofi Hoy tenemos otro video de la saga De la saga ya muy conocida por todas ustedes Que es la saga de nuestra historia de amor Parte 8 Bueno, habíamos quedado Primero No, no te voy a pedir que te suscribas ¡Olé! No, te voy a dejar acá una tarjetita Para que vayas a ver la lista de reproducción De toda la historia de amor cronológicamente Que venimos contando en este story time Sí, además suscribite Ahora sí te lo pido Suscribite al canal Prende la campanita Activar las notificaciones Y también te podés hacer miembra del canal Si bien el contenido va a seguir siendo siempre gratuito Hay unas cositas así sorpresas Y cosas que suceden Yo le digo gadgets Gadgets Sofía le dice gadgets Yo le digo cositas Pero cada una le dice como quiere Y eso ayuda mucho al canal Nos ayuda un montón Eso hay que decirlo Porque es verdad Ayuda mucho Mucho Y si no podés no importa Puedes darle like Puedes comentar Dejanos abajo en los comentarios Lo que sea que te haya gustado de la historia Todo lo que quieras Ayuda muchísimo Y compartí porfa también Bueno hace de todo Todo suma Todo suma La historia había quedado En que yo finalmente Digamos Se realiza esta mudanza O se está por hacer la mudanza Donde yo termino en tu casa Y la realidad es que Fue por una situación muy extrema Y ella la vio Lo que pasa es que a mi me da bronca Que digan Que inundo el departamento Y vos si no seguís desde hace 5 años del canal Escribime si todavía consideras que ella inundó Si o no su departamento Para mi Si Bueno todo el mundo va a poner Y si no lo hiciste vos Poniendo toallas en lo de tu vecino Y que se yo Lo hiciste Sabes como No hubiese tenido tiempo Con tu pensamiento Lo hiciste con tu pensamiento Eso puede ser Bueno Pero no No quería que se destruya Lo acepto Lo acepto Lo acepto Lo acepto Yo lo que estoy diciendo es Lo estás aceptando Agua mi amor Dale En serio te lo digo Yo no he dicho rollo y gotas Pero igual no importa Ella llegó tarde O sea ella vino al día siguiente Yo llegué Después de estar con ella No sé cuántos días Y estaba todo inundado Pero no importa Porque si vos no me vas a segundear en esto Entonces dejá Dejá que me van a seguir difamando toda la vida Vos no importa Me hago cargo ¿Saben qué? Me hago cargo No me importa Bueno entonces ¿Qué pasó? Yo había Ella bueno Me difama Primero bueno Viniste a casa En un momento nos sentamos Para ver Se sugirió esta posibilidad De irnos a vivir juntas Yo no estaba del todo convencida Para eso ella tuvo que sentarse Y nos tuvimos que sentar las dos Y hacer cuentas De nuestros gastos separados Y como también parte de juntarnos Iba también dentro del amor que nos teníamos Facilitar la economía conjunta Total Exacto ¿Te acuerdas que nos sentamos en una cena Y nos pusimos Medio que discutimos O se puso medio algeo Se puso medio algeo Sofía no quería Pero además era como Dale Me amás La pasás increíble conmigo Encima vas a tener beneficios económicos ¿Cómo no querés vivir conmigo? Como que yo no lo entiendo No lo entendía ¿Entendés? Digo Sofía O sea Mi amor dale No bueno Pero ella no lo entendía Porque ella nunca convivió con nadie De la manera que yo conviví varias veces Con varias parejas Y la verdad que tenía yo Un preconcepto Un preconcepto No Un concepto De la convivencia Complicado Sí Total Es verdad Ella como que había tenido Convivencias que se habían ido a la mierda Entonces yo como que no quería arruinar la relación Y yo le explicaba Pero no todas las convivencias Tienen que ser iguales Cada cual tiene que ir poniendo sus reglas también Es verdad lo que decís Y es re loco Porque vos tenés una sabiduría De encarar las cosas Desde lo nuevo Que está bárbaro Lo que decís Estuvo muy bien Estuviste muy bien Pero bueno A ver Dejame en los comentarios Que opinas de la convivencia Deja de pedirle No, no Es que a mí me interesa mucho leerte O sea Para mí Tu opinión Me importa Porque la convivencia Es un gran tema En las parejas En general Después Me pasó Que en un Yo jugaba al fútbol Todas las semanas Con mi ex En un grupo Y qué sé yo Y conocí Una pareja De dos personas Casadas Que vivían cada una En su casa Ojo Tenés que tener presupuesto Para eso Claro Doble gasto Completo Pero fue re loco Porque obviamente Si estaban bien económicamente Ponele que sorteas la economía Ellas La verdad que elegían Cuando querían estar juntas Y después me terminaron Aceptando que vivían Juntas Pero en una casa Y en la otra En una casa Y en la otra Claro Claro Total Bueno No sé Pero eso me quedó Como Es como que No había una regla Estaba totalmente atravesada Por el amor romántico Como la escalera Esta De que si la persona O sea Si vos no querías vivir conmigo Era que no me querías lo suficiente Entonces hoy pensaría Totalmente diferente Porque realmente siento Que la elección De vivir con una persona O no No define El amor que se tienen Porque por ejemplo Mi mamá y su marido Estuvieron viviendo separados O sea Viviendo en casas diferentes 20 años No sé Pero estoy pensando Como 20 años En casas distintas Y sin tema Y ahora están eligiendo Convivir Recién ahora Después de la pandemia Le dijeron convivir O sea Una cosa rarísima En el sentido de No es raro Está buenísima Son elecciones de cada pareja No bueno Por ahí los agarró Los agarró Esta situación De cuarentena Sí Entonces Bueno Nada Se encontraron con que Podían convivir Y dijeron ¿Y por qué no convivimos? Exacto ¿Por qué no probamos? Claro ¿Por qué no probamos? Como que Cada pareja para mí Va eligiendo Pero en otro momento Para mí era como dictaminado Que ese era el camino a seguir Y no está bueno eso tampoco No, eso no está para nada bueno De todas maneras Bueno Volvamos a la mudanza Sí No saben lo que fue esa mudanza Igual les voy a dejar acá Otra tarjetita con el video De lo que fue la mudanza De uno de los primeros videos De nuestro canal ¿Qué tema? Fue un gran tema Ella se quedó totalmente paralizada No sé Es más Ayer cuando estábamos viendo Ese video que les dejé acá Lo vimos Y le dije a Valen ¿Qué te había pasado Que te quedaste paralizada En tu mudanza? No sé Como que Yo me quedé paralizada Y lloraba ¿Por qué? Y Sophie me ayudaba Fue como que para mí Tuve mucho miedo ¿De qué? De que no funcionara Era como de golpe Pero es como ir al matadero Eso más o menos No, porque era como Tengo miedo de que Estoy dejando todo Estoy dejando el departamento Aparte ese departamento Vos lo amabas Lo amaba Lo amaba No, pero además también El tema de Era mi primera mudanza Con una pareja Entonces fue como Estaba nerviosa Estaba ansiosa Me pasaban cosas Tenía miedo Me paralicé Y fue como que Ella Ustedes no saben Con el amor O sea Ustedes no tienen idea Con el amor Con el que me ayudó Ella Agarraba cada cosita ¿Esto va? Me decía ¿Esto va o no va? Claro Porque no podía decidir nada Nada Pero yo solo decía ¿Va o no va? Va Listo Caja No Pará Pará No tenía cajas No tenía cinta Para embalar Tuve que ir a comprar cinta Y ir al supermercado A pedir cajas Para poder ayudarle a embalar O sea Quería mudarse Pero no hizo nada Para mudarse O sea Muy raro Estaba toda bloqueada Como que estuve toda bloqueada Y Sophie llegó Y fue como resolviéndome O sea Resolviéndome la vida Since 2015 No Te la resolví Te amo No yo sé Pero eso Fue como muy No sé Me bloqueé Me bloqueé ¿Por qué? No sé Bueno Una vez que estaba todo en el camión Una se quedó en el departamento No, no en el camión todavía Una cuando terminamos de hacer las cajas Se quedó en el departamento Perdón La otra Se quedó O sea Fue a la otra casa Nos mudábamos Eran como Para recibir el camión Una manda el camión Y lo acompaña Y la otra Cierra todo Bla, bla, bla Y de golpe Me acuerdo que yo me quedé en el departamento Cerré todo Me voy a la casa O sea Me voy a nuestra casa Y llego Y vemos todas las cajas ¿Te acordás, mi amor? Cuando terminó la mudanza Y empezaste a mirar Y hiciste Hay muchas cosas Ahí me agarró el ataque a mí Y dije Ok Voy a tener que empezar A sacar algunas cosas Bueno Y ahí empezó Me tiró Me vendió el colchón Me regalamos Mi diván Después una mesita Que yo la amaba De mimbre Que bueno También se fue No ¿Fue la mesita de mimbre? Era como una especie En realidad Era como un asiento Pero Que yo tenía Como un vidrio arriba Era como una mesita Ratona ¿Te acordás? Uno que es así Como de mimbre No me acuerdo Igual lo hizo pelota puca Así que Yo te lo regalé ¿Ese? No, no, no Ese era mío No, no, no Te lo regalé Yo cuando llegué No sé qué pasó Creo que lo regalamos Creo que no tuve la culpa Lo que sí sé Que vendí Le vendí la cama Porque yo dije Esa cama Esa cama Esa cama Esa cama No Esa cama tiene vibras Que no quiero Bueno Y me metió su cama Con vibras Me metió su cama Con vibras ¿A vos te parece? No, no Pará Hay una diferencia Por favor Defiendanme Yo no había tenido Ninguna relación estable En esa cama Ellos sí ¿Y qué tiene que ver? Bueno, una relación estable Mejor porque ahí tenías Tu polvo No tenías 80 polvos Como la tuya Que estaba de soltera No, no, no Defiendanme por favor Un colchón de relación estable No es lo mismo Que un colchón de relación Esporádica Eso tiene carga Tiene carga emocional Lo mío no tenía No, no, no Peor Tenía cantidad No, no No calidad Cantidad No me difames No me difames No fue así Yo llegué a mi cama Plante ahí Y le vendí la suya A un taxista Que se la llevó Pésimo 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 Bueno, cama vendida Check Después de repente Empiezo a ver Que la señorita Tenía una horda De zapatillas Porque coleccionaba Zapatillas Prácticamente Y después Una cantidad de ropa Yo decía Oh God ¿Dónde va a entrar Toda esta ropa? Decí que ella se trajo Una especie de perchero Donde ahí empezó A colgar ropa Y bueno Me sacó la mitad Del placar Más ¿Qué se acuerdan Todos los percheros Del principio De los videos? Bueno, ese era el perchero Que yo me hice Porque si era por ella Mi ropa No entraba Mentira Mentira Lo primero que hice Le hice todo el lugar Agarré y acomodé Toda mi ropa Como pude Estaba mi placarcito De colgar Que era así Toda apretada La ropa Así que tenía que hacer Fuerza para poner Y meter Porque no entraba Bueno Y le dejé la mitad Del placar Todo eso Para que ella Pueda El amor El amor Y tu escritorio Para que ahora llego Ella limpió todo Me dejó la mitad Pero por supuesto Todo lo que yo había traído No alcanzaba Entonces ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Cuando veo Me dio tanta lástima Cuando ella Hizo todo eso Y le quedó toda la ropa Así apretada Y porque me dio lástima Dejarte toda tu ropa apretada Entonces ahí Te empecé a dejar un par No sé si te acordás Corrí más al perchero Y te dejé más lugar ahí Porque me dio lástima Le di pena Sí, no Me dio mucha lástima Que hicieras todo ese esfuerzo Y después no tuvieras Donde guardar tus cosas Entonces bueno Paso eso Llegó mi escritorio Mi escritorio Impoluto Blanco Divino Y el de ella No Que nunca me generó Tanto amor Algo como Era uno Era uno Dos caballetes Bueno, tuya Era dos caballetes Era blanco Con todas cositas No tuve tiempo de pintarlo No pasó nada Pero ¿saben lo que me pasó a mí? Les voy a contar algo Muy importante Me corro así Cuando terminé de armar Todo mi escritorio Que ella me había dejado el lugar Ella había puesto Tenía su escritorio en un costado Me había dejado mí el otro Y yo miraba Y miro los dos escritorios Uno al lado del otro Con todas nuestras personalidades Puestas ahí arriba En la época que era DJ Y pasaba música Fue tan hermoso Ver eso Que todavía les juro Que lo cuento Y me emociono Porque para mí Fue un momento Muy muy especial Cuando me corrí para atrás Y vi los dos escritores Así digo Estoy conviviendo Se unió la familia Como wow Fue fuerte Porque uno habla de la convivencia Habla de mudarse Como idealmente Pero estás eligiendo Compartir tu vida Con alguien, ¿no? Entonces En la misma casa Con todo lo que eso conlleva Entonces fue muy muy hermoso Entonces Eso fue Para mí como El momento más fuerte Y después ver Mi cama O sea Porque yo ya llevo Mi acolchado Ver mi acolchado De la cama En la cama de ella En ese momento Ese día Como se iban juntando Las cosas en común ¿No? Sí Fue nuestro Sí, sí, sí Tu pobre sillón Que después fue atacado Por el Buca Y Osira Que bueno Más adelante Osira Más adelante Con nosotras Sí, sí Después fue atacado Pero qué lindo O sea Para mí Sigue siendo muy lindo Poder compartir la vida Con ellos No, eso sí Es tan lindo No sé cómo explicarlo Fue como que de ahí El primer día de convivencia Ella volvió de trabajar ¿Te acuerdas? Volviste de trabajar Qué linda sensación Que fue para mí Y te lo dije Sí La primera vez que Llegué de trabajar Abrí la puerta Y ella estaba ahí Sí, lo contamos en un video Me parece No me acuerdo qué video Pero Fue tan lindo Vivir O sea Saber que yo estaba Compartiendo mi vida con ella Como que No sé Eso fue un momento Muy fuerte Y ver cómo ella Volvía de trabajar Y yo la esperaba Porque como yo trabajaba Desde casa Siempre hice home office Como que Cuidar a los animales Durante el día Y ocuparme De mis cosas En nuestra casa ¿Me extrañabas Cuando no estaba yo Durante el día? Sí ¿Y qué hacías Cuando yo no estaba más? Además de hacer lío con Zorro Los dos Hacían siestas Trabajábamos Me mandaban fotos Haciendo siestas Sí Pero también trabajábamos Mucho Sí, yo sé Trabajábamos Estábamos ahí con Zorro Chileando Güe, güe Perri, perri Estábamos de tranca Y la pasábamos re lindo También Pero te extrañé Yo siempre te extrañé Confésame algo Confésame algo Confésame que extrañás Tus momentos a solas En esa casa No Lo pensaste No, la extraño Lo pensaste Si Sofía no está yo La verdad tengo un tema Yo disfruto pasar tiempo con ella Yo también Bien, pero a veces Pero a veces está bueno Vos fuiste una persona muy sola Muy solitaria A mí por eso Estuve 30 años sola Desde que la conocí a Sofía Es como que mi mundo se hizo Mi mundo se hizo más lindo todo el tiempo Ay, somos dos pegotes asquerosos Perdón Somos dos pegotes asquerosos No, igual lo sabemos Lo tenemos claro No es que decimos Che, todas las relaciones son así No, lo sabemos que no Somos nosotras, chicas O sea, esto Esto no es lo más habitual Lo que pasa es que yo estuve 30 años muy sola Literalmente Y estando sola Y viviendo en soledad Y estando todo el tiempo sola Fue como que cuando la conocí a ella Se me hizo el mundo Fue como se me despertó todo Se me prendieron las luces Se me duelen parís Se me vinieron todos los colores a la vida Entonces a mí estar con ella Me divierte, me gusta Bueno, a mí me encanta y me divierte estar con ella Y si no está Sí, obviamente que hay cosas que una disfruta sola Obviamente Deporte, amigas, qué sé yo Pero las cosas divertidas de la vida Yo quiero que ella esté O sea Sí, yo también Me pasa lo mismo Nos pasa eso Pero también está bueno Tener los espacios de cada persona de su pareja Obvio Pero bueno, esta fue nuestra historia En el contexto cuando te mudaste Cuando me mudé Eso fue Le estamos contando Ah, después me tomó el baño Porque había dos baños Uno arriba, uno abajo Y tomó todo el baño de abajo Yo tomé el baño de abajo Pero porque vos me lo cediste Claro Vos me cediste el baño de abajo Y yo lo tomé al baño de abajo Es que en ese momento tenías un montón de productos de pelo ¿Te acordás? Sí Tenías un montón de productos de pelo Me acuerdo Tenía un montón de productos de todo igual Lo que pasa es que tampoco estaba tan aware Como que no sabía el tema del minimalismo No sabía el testeo de animales No, otra época Eran otras épocas Igual que en el video que van a ver Otra época Siempre nosotras somos partidarias De dejar toda nuestra evolución en el canal Porque, bueno Porque los años pasan Y uno cambia La mentalidad El mundo que te rodea Y nos gusta ver también Esa evolución Es verdad Bueno, entonces Conclusión Lo que para mí O la moraleja por ahí Que Sophie Supongo que también la va a compartir Y ya dirá lo que ella piensa Siento como que lo nuestro Cuando vos arrancas una relación nueva No importa lo que te haya pasado hasta ese momento Se entiende que viviste momentos Que te pasan cosas Que uno capaz se pone en protección O se pone en modo alerta en algunas cosas Y sí Pero si vos limpias Y entendés que cada relación es diferente Y que vos también podés trabajar en las cosas Que no funcionaron O las cosas en las que vos te sentiste mal Sí, fallaste Sí, fallaste fuerte Porque vos no fallaste Bueno, no sé si fallaste Bueno, digo fallar en el sentido Vos no fallaste No fallaste Perdón que te defienda Pero no fallaste Pará Sí, tengo mis fallas Sí He tenido mis fallas Yo no digo que por fallar Todo se fue a la mierda Estoy diciendo Las fallas mías personales Las que me afectan en mi día a día En mi vida como persona Mi falla Ok En las cosas que hiciste mal En las cosas que hiciste mal Tranquila No, vos no fallaste No, no fallaste Bueno, no Perdón Nada Esto simplemente quiero decir Que esto que está diciendo Sophie Hay que trabajar simplemente Y hay que entender También me parece Y lo digo Porque yo también Si hubiese vivido Como viví toda mi vida sola De golpe llego A esta relación Donde traigo todo lo que Mira, por ejemplo Yo era re individualista Y todavía tengo cosas De individualista Por ejemplo Al principio solo levantaba Mi plato de la mesa Pero no Era tal el nivel de sola Que yo tenía Estabas automatizada Sola De la convivencia Sola Entonces se levantaba O por ejemplo Me acuerdo un día Que esto ya también lo conté En reiterada a veces En videos Llegó la primera compra Para el supermercado Y yo la fui a ayudar Y la veo que viene con Una, dos, tres, cuatro Bolsas acá Cuatro bolsas acá Toda roja Y vieron cuando La circulación En la piel está blanca Yo la veía así Y la miro Me paro así Y le digo ¿Qué haces? Tengo que llevar todo Valen no está sola Vení dame Ay cuando me dijo eso Le digo Ya no estás más sola Le digo Dame Hulk Le dije Todas esas cosas Que fui aprendiendo Fue tan lindo Claro Ella no se daba cuenta Porque estaba acostumbrada A ser toda sola Claro Todo el tiempo Y las cosas Sí vamos a decir Que a veces Sí es más fácil Sí A veces Que es más fácil Sí Hay muchas cosas Que son más fáciles Y otras que no Solo quiero decir Que a mí No por eso Tenés que tener Otra persona Ojo No es así Tampoco No, no, no También si estás sola Está perfecto Es una genialidad Claro Pero no te cortes La circulación Buscate un carrito Andá dos veces Buscate algo con rueditas Y no hagas fuerza Además Al pedo Qué bueno Así somos Así somos Así somos Así somos Las acuarianas Bueno Posta que podemos llegar A seguir con esta historia Quieren que sigamos Con esta historia Nos pueden decir Honestamente Acá estamos llegando Al punto De la convivencia Los primeros días De convivencia Y lo que fuimos aprendiendo Hay mucho más Para contar Así que si quieren Nos dejan acá abajo Nos dejan comentarios ¿Cuántos likes? No No, no No te voy a poner likes Hoy no te voy a poner likes Pero es hermoso A mí me hace Me gusta Y aprendo todos los días Viviendo con Sofía Eso es la verdad Adiós Adiós No te voy a poner like No te voy a poner like